Bueno, vamos a hacer un formulario. Para hacer un formulario primero tenemos que poner un botón de formulario porque en ninguna lista de aquí de los menús vienen los formularios. Para ello, hacemos clic aquí en la barra de acceso rápido, le damos más comandos y aquí le tenemos que dar a todos los comandos. Y entre todos los comandos que hay, hay un botón que sirve para mantener compatibilidad con versiones anteriores. Y hay un botón de formulario. Le damos a agregar y le damos a aceptar. Una vez que tenemos el botón de formulario tenemos que poner los campos. Nombre, apellido, dirección, código postal, población, categoría profesional y sueldo. Para meter los datos lo que tenemos que hacer es hacer clic aquí y darle a formulario. Él solo va a detectar los encabezados y va a crear un formulario preparado para meter los datos. Hay gente que le parece más cómodo meter los datos en un formulario que es lado de cálculo. Pedro Sánchez, dirección, calle Luz 3, código postal 29680, Estepona, categoría oficial de primera, sueldo 1000. Cuando terminamos le damos a la tecla tabulador, es muy importante, el tabulador es muy cómodo y se va a este botón. Y directamente si le doy a intro, crea un registro nuevo y este se pone aquí. Nombre, Juana, Pérez, dirección, calle Oliva, 5, 11110, Algeciras. Categoría, va a ser, por ejemplo, cargada y va a cobrar 2000 euros. Luego, Jacinto López, dirección, calle Luna 4, código postal 29680, volación Estepona, categoría oficial de segunda, sueldo 800. Y así iría rellenando el formulario, ¿vale? De una forma cómoda, mete los datos. Ya veremos más adelante cómo es la base de datos, podemos crear los formularios para meter lo que nosotros queramos, ¿vale? Aquí tenemos para buscar también, por ejemplo, le podemos dar a buscar e ir navegando por los distintos personas que hemos metido. Ahora mismo tenemos tres registros, dos y tres. Hasta el nuevo, ¿vale? Y si le damos a criterio, podemos buscar, por ejemplo, por nombre, Pedro. ¿Vale? Vamos a buscar siguiente y se va el primero que se llama Pedro. Vamos a cerrar y estos son los formularios. Fácil, ¿no? Vamos a cerrar y los dos. Gracias.